Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y por eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos deseamos, como novios nos besamos Y hasta a veces, sin motivo y sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Sin hacer más comentarios, somos novios Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Sin hacer más comentarios, somos novios Siempre novios Solo novios Somos 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 novios